¡Aaaaaaah! Señores de Venezuela, a Pedraza lo invito, bonita tierra llanera, mirad lo que no han visto, me lo dijo preocupado, un negro de palmarito. ¡Casa del fuerte cristal, ya hay un morroco y pavito pesa 37 kilos y le calculan 100 años! ¡Casa del fuerte cristal, ya hay un morroco y pavito pesa 37 kilos y le calculan 100 años! ¡Casa del fuerte cristal, ya hay un morroco y pavito pesa 37 kilos y le calculan 100 años! ¡Aaaaaah! ¡Casa del fuerte cristal, ya hay un morroco y pavito pesa 47 kilos y le calculan 100 años! ¡Casa del fuerte cristal, ya hay un morroco y pavito pesa 38 kilos y le calculan 100 años! Hoy, se mandaron comisiones, visitando a los llaneros De Barina y de la Cura vinieron artistas buenos, completos como Salgado Y otros de ellos su venero, antes como hubo veinte años Y otros pasearon por los pueblos, ay por los pueblos y señor señor borrero En compañía de pintón, el morrojo de Doña Carmen, el andino retratón Ay, vendrán cosas en Cipabal y Barina, donde en la exhibición Y en Taranca lo verán por la televisión, el morroco y el muñeco Se rescataron con él, y jubiló y deseaba como si fuere colpe el impiento Que dice triste, con los gallas de tu ayer Que así como nos tratan cuando llega la vez Que tus ojos están mojados, quizá llorarán tal vez Corre cuesta tu montaña, donde nunca voy a volver Y que te 경 ande Jake Más. 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 Más.